Hola, cariño, hola, cariño Está jugando la gala, ¿no? O sea, la está sacando No, pero... Hola, pibulita, Mica Hola, Anastasia Hola, gala Hola, Olivo ¿Y esta cómo se llama? Tete ¿Qué? Tete Es mi tete Ajá Mico Ay, qué guapo Ay, qué guapo Ay, qué lindo es Ay, qué bonito es ¿Y Yoshi? Tuti y Yoshi Hola ¿Y esta es Frida, era o no me acuerdo? Sonia Tete Fler Tuti y Yoshi Este también es para regalar Este, ¿quién es? Este, ¿quién es? El ponchito, ¿no es? No, el ponchito, no es Y esta, ¿quién es la flaky? Oye, el tramo ¿La flaky? Esta es la flaky Esta cada día más gorda, ¿eh? Y la pelucheta aquella, ¿quién es? ¿La pelucheta aquella, quién es? ¿Era quién va a ser? Chipina Es que no la conocía con tanto... ¿Y la Mica, dónde está? Qué guapa la Mica, mírala, ahí va Ahí va, la abuela Mica ¡Ay, qué guapa! ¡Ay, qué guapa! ¿Cómo ella sola? Lo único que hace es tomar un papel higiénico Y hace los cachitos ¡Ay, qué guapa es la Mica! ¡Mica! ¡Ay, bonita! Y Gala Y Galita ¡Ay, qué tonta! Hola, Mica ¿A dónde? A Alemania, me dijiste tú. ¿Yo? ¿Quién fue que la abuela me dijo que iba a Alemania?